Sonriendo me abrigó y dio de comer. Para él yo era Cristo, su amigo más fiel. Un hogar que acogera al pobre hizo él. Dicen que Dios te robó el corazón. Padre hurtado, dime qué hacer. ¿Qué haría si yo fuera él? Mi misión generosa yo cumpliré hasta que duela. Siempre daré. Contento, Señor, contento estaré. Contento, Señor, contento estaré. Como santo y chileno nos hiciste ver la esperanza de Cristo en nosotros también. Que la vida entera una misa desear. Dicen que Dios te robó el corazón. Padre hurtado, dime qué hacer. ¿Qué haría si yo fuera él? Mi misión generosa yo cumpliré hasta que duela. Siempre daré. Contento, Señor, contento estaré. Contento, Señor, contento estaré. ¿Qué haría si yo fuera él? Mi misión generosa yo cumpliré hasta que duela. Siempre daré. Contento, Señor, contento estaré. Contento, Señor, contento estaré.